Bueno, soy Enrique Porto, soy cooperante y activista de SOGAPS, Solidaridad de Galega con Pobo Saharaui. Esta asociación que lleva más de 20 años trabajando en colaboración con nuestros hermanos los saharauis, por la liberación política del pueblo saharaui, pues realizamos todo el esfuerzo posible de que somos capaces, tanto en el apoyo humanitario de cooperación tan necesario, sobre todo en los campamentos, como de ayuda a la liberación e la independencia por derecho propio y por auténtico deber nuestro como hermanos de que este pueblo consiga los objetivos de volver a sus territorios, a los territorios ocupados, donde deben vivir en derecho, por derecho legal, como dicen las leyes y como dicen los mandatos, incluso de la propia ONU, que no cumple con los derechos humanos, que no cumple los requisitos, como pasa con los presos de Insic, que se van a juzgar mañana, donde la ONU, cuando sucedió todo lo que está sucediendo, la violación constante de los derechos humanos, la ONU estaba mirando para otro lado, lo cual les convierte en cómplices de la violación sistemática de Marruecos sobre este pueblo, que merece ya de una vez conseguir los objetivos de la liberación nacional de sus territorios ocupados. ¡Gracias!